Es la vida un libro que no puedo yo leer Un idioma extraño que no alcanza a comprender Naces preguntando y te mueres sin saber ¿Para qué has luchado y quién te mandó a nacer? Es la vida para algunos un sueño fugaz Sin embargo para otros una eternidad Siempre es más fuerte el que impone su verdad Y siempre más débil el que tiene que callar Callar, no levantar la voz Me pregunto lo que habrá más tarde Y me pierdo en la oscuridad Porque no tengo respuesta para contestar ¿Hacia dónde debo dirigirme? ¿Hacia dónde debo caminar? Yo no sé lo que pueda encontrarme Al final En el trato de la vida Yo quiero saber ¿Dónde está mi sitio? ¿Y cuál es mi papel? Todo cambia, todo gira a mi alrededor En un mundo tan extraño Que ha perdido mi corazón Y yo que confundido estoy Me pregunto lo que habrá más tarde Y me pierdo en la oscuridad Porque no tengo respuestas para contestar ¿Hacia dónde debo dirigirme? ¿Hacia dónde debo caminar? Yo no sé lo que pueda encontrarme Yo no sé lo que pueda encontrarme Al final Me pregunto lo que habrá más tarde Y me pierdo en la oscuridad Porque no tengo respuesta para contestar ¿Hacia dónde debo dirigirme? ¿Hacia dónde debo caminar? Yo no sé lo que pueda encontrarme Yo no sé lo que pueda encontrarme Al final Gracias 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 Gracias.